Vale, pues, dejadme. Me llamo Valenciana y con este mar y con este viento vamos a hacer hoy. Para que vayan re... Si no, les entregamos a todos después y ya está. Marta Vilar ¿No tenéis ninguna frase? ¿Wifi mejor no? Sí, ¿qué decimos? Esa labor impagable de los voluntarios de Cruz Roja merece toda la consideración y el reconocimiento de las administraciones públicas. Y desde luego, por parte de la Diputación, os puedo asegurar que esta provincia tenemos la absoluta certeza de que no sería la misma sin los voluntarios de Cruz Roja y el trabajo que hacéis. Y gracias a todos vosotros, a los que le ponéis ilusión y le ponéis sentido a estos campamentos. A toda esa gente que hoy habéis ganado de forma conjunta las actividades y las medallas que os hemos repartido, pero que todos los días nos dais un ejemplo diario de superación, de constancia, de sacrificio, de capacidad de tirar para adelante. Y hoy es un día en el que desde la Diputación, desde la Generalitat, desde las entidades que estamos aquí, hemos venido básicamente a deciros que el futuro de nuestra comunidad y de nuestra provincia os necesita, que sois absolutamente fundamentales para tirar adelante y que desde luego el esfuerzo que hacéis todos los días nos sirve de ejemplo a todos para tomar decisiones que sirvan para que esta tierra y su gente pueda vivir mejor en el futuro.